El niño se fue del hospital y anoche lo encontró la policía. Estaba en el hospital ya a punto de que se le dé el alta, en realidad se suponía que el día lunes ya se le daría el alta, así que quiero decir que estaba como en buen estado de salud. Anoche, bueno, nos comunicó la judicial sexta y el jugador menor, me llamaron a mi teléfono, y fue un trabajador social a buscar el niño, se le llamó a la mamá, se lo llevó al hospital de niños para que, bueno, lo vieran los médicos de allí. Allí le dieron el alta y el niño volvió con su mamá a la casa. En realidad está en la casa de la abuela, de la familia ampliada, porque es algo de que veníamos trabajando con esta prácticamente imposibilidad de la mamá de contener al niño. Se buscó el apoyo de la familia ampliada, sobre todo de un tío, de la abuela, para que, bueno, pudiera, porque el niño lo toma como referente más bien a ese tío. Entonces se fue en esa casa, está viviendo el niño, y la mamá se fue a vivir con él ahí en esa casa. ¿Cuál es el cuadro de salud de esta persona? En realidad, bueno, el chico tiene consumo de, tiene algunas adicciones, o un consumo excesivo, mejor dicho, de alguna sustancia, como es el pegamento, los psicofármacos, que desgraciadamente es moneda corriente, acá se consiguen tan fácilmente, y según él, dice que le ven cuando a marihuana. Por lo tanto, se habló con el Centro Integral de Salud, que es el Exumaraya, para poder que el chico entre a un tratamiento por adicciones, aun cuando no se pueda determinar si realmente es una adicción o consumo excesivo, pero que, bueno, entre en este círculo de tratamiento. Y estaba yendo la semana pasada, bueno, había ido a la primera entrevista, antes que sucedan estos hechos, pero mientras estuvo en el Hospital de Niños, era trasladado a Lomaraya. Ayer nos reunimos con la gente de Lomaraya, con los equipos técnicos, y, bueno, se establecieron estrategias de trabajo, de abordaje, ya para continuar, que el niño continúe yendo a Lomaraya, en un tratamiento ambulatorio. ¿Cuál es la relación de este niño con su madre? Usted recién nos decía que está complicada, porque tienen varias familias numerosas, el tema del trabajo. No, en realidad hay un problema vincular de este niño con la mamá. El niño dice que prefiere estar en la calle. La situación familiar, sí, es un poco complicada. La mamá tiene, bueno, otros hijos, tiene un bebé, que queremos que también eso profundiza más este problema de vínculo, el hecho de que aparezca un bebé en la familia. Pero, bueno, la mamá se ocupa del niño. Es como que no puede, y el niño no puede hacer tampoco buen vínculo, ni con ella ni con nadie, en realidad. Esto es lo que dificulta, y también nos preocupaba ayer, cuando hablábamos de estrategias de tratamiento, el hecho de que el chico, cuando siente que hay una corriente de afecto con alguien, ante el temor de perderlo, se aleja a él. ¿A partir de cuándo o cómo iniciaría este proceso de rehabilitación en el Humaraya? Es inmediato. Hoy día ya la mamá debe haber hablado, comunicado con el Humaraya, porque como ya venía asistiendo, o sea, la cuestión era que apareciera el niño, nada más, estábamos esperando encontrarlo. Así que es muy probable que mañana, si no es hoy, mañana mismo esté, porque la atención es de una y es de la mañana, ¿no?